Sin embargo, la producción de leche... Las experiencias obtenidas durante todo el año son de estudio para el sector ganadero de Centroamérica. Entre los puntos de análisis está la alimentación de sus reces. El expositor de ahorita, que es de Uruguay, está siendo presente también, y de otros también de Panamá que vienen también a dar, a hacer práctica de su conocimiento y compartir nuestro conocimiento con nosotros los nicaragüenses. Es muy bueno esto, te ayuda a refrescar la mente a uno, le ayuda a mejorar la producción, alimentos de verano, todo eso ahí se va aprendiendo poco a poco cómo tratar el ganado. Este encuentro se organizó en el Centro de Capacitaciones Alfonso Núñez en Rancho Rojo Camuapa, siendo oportuno para las marcas de leches en el comercio nacional e internacional. Las cooperativas de aquí, de Camuapa, como las grandes empresas como LALA, NILAC, y otras cooperativas que también están transformando y que están dentro de esos aspectos que tienen que ver con el desarrollo de capacidades del sector lácteo nicaragüense y que son plantas que están certificadas para exportar y también para abastecer el mercado doméstico. Este foro ya es un referente para las industrias. Anualmente se proponen metas y retos para la exportación de los derivados de la leche, tomando en cuenta las buenas prácticas del ordeño del ganado. Con imágenes de Fabiola Reyes, de Stepuaco, Alexandra Acevedo, TV Noticias.